Estaba leyendo y cuando te llegó la fama así muy de golpe con The Voice Don't Cry, bien no lo pasaste. No, a ver, es difícil, ¿no? Yo creo que como otra gente que ha pasado por aquí, es complicado el cambio de ser una persona normal, de tener tu libertad, de tener todo, a pasar a perder tus cositas, no poder ir al cine, no poder ir a comer con tu novia, todo eso. Pero bueno, al final es un precio a pagar por no estar en la obra y estar viviendo de la música. Porque antes de la música, ¿cuál era tu curro? Lo que salía, básicamente. Si llamaban de aquí para allá y si no para acá, o sea, dos euros la hora, tres euros la hora, lo que sea. Lo que fuese. Lo que sea. Y nada, entonces pues eso, saber cómo entenderlo y asimilarlo y decir, bueno, hay unas cosas que se han perdido, pero vivo maravillosamente, vivo de lo que me gusta, entonces, bienvenido sea. El single se llama La vida sin ti, que colaboras con...